Detectan cinco casos de la variante Delta en Hidalgo En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Salud de Hidalgo, Alejandro Efraín Benítez Herrera, informó que hasta el corte de este martes se han detectado cinco casos de la variante Delta del COVID-19 en la entidad. De a conocer que hay otras variantes que ya se encuentran circulando en el estado. Zeta con 51 contagios, Alfa con 50, Epilson 3, Gama 3, B.1.1.519.39 y B.1.2. Asimismo, el funcionario de salud estatal señaló que Hidalgo ha sufrido un incremento moderado de contagios de COVID-19, por lo que llamó a la ciudadanía a respetar todas las medidas para prevenir la propagación del virus. Benítez Herrera reconoció que la vacunación en Hidalgo se encuentra muy por debajo de lo esperado, situación que podría agravar la pandemia. Además, aseguró que los tres órdenes de gobierno deben de trabajar en conjunto para prevenir una aceleración de los contagios.